Besa y laurea, que si no es yo el que no la llame Me encantan todos los detalles, y ahí es donde entró Sus quedantes, empresarios a traficantes Una santa ni sudo, nadie conmigo va a salir Y ya no sé por dónde empezar Tu rompiste, tu animal Cuántos roles te ocupo comprar Un besito, nada más Le mando dinero a tus papás Muevo el mundo, si es por ti no más Tú eres Madonna en la actualidad Mi güerita, Flor Rosar